que soy casada. No me van a sacar la lengua. Ellos querían retos, querían jugar, querían competir, querían de todo. Ellos no saben lo que les espera. Si a mucho se les envió un correo. Vamos a ver si están listos. ¡Hola muchachos! Después de que escuchen lo que se va a ganar, el que gane, Jairo, no van a estar en 0-1-2. Veo algunos que están ahí. Fijo, esos son los que van a resultar allá. Chicos, bienvenidos a Retóxicos. ¡Gracias, Retos! Aquí van a poder demostrar todas las habilidades que ustedes tienen, todo eso que se dicen todos los días cara a cara. Van a poder demostrar qué tan callejeros son realmente. Vamos a empezar por hacer un reto exprés. Entonces, voy a sacar unas cartas. Quien saque la carta diferente es quien va a hacer el reto exprés, que lo tengo aquí en esta cartica. Y adicional a eso, quien haga el reto exprés y lo gane, va a tener algo muy positivo, que va a ser un comodín que le va a servir para los próximos juegos. ¿Están listos? ¡Listo! Cada uno puede coger una silla. Este juego, la idea es que va a sacar las cartas. Cada uno va a ir poniendo una manito. Quien saque la carta diferente es quien va a hacer el reto exprés. ¡Listo! A la cuenta de... ¿Me ayudan con el conteo? Uno. Tres. Dos. Uno. ¿Qué hay que hacer? La mano. Va poniendo la mano. Ay, la va cogiendo. La puedo dejar. Ay, la voy a dejar. Ay, la voy a dejar. ¡Puta, uno! Ay, yo voy a dejar la última para mí. Qué peleadera. ¿Y usted? ¿Por qué tienes dos? ¿Tienes dos, John? Mira, cojo dos, John. ¿Tú también? Listo. Bueno, chicos, ¿listo? ¿Quién tiene la carta diferente? Esta vez. Listo. Esto es apenas como para que calentemos, cojamos fuercita. Si lo ganas, vas a tener un comodi para que en los próximos retos digas, no quiero. Entonces, el reto es el siguiente. ¿Qué te imaginas? Miren el reto. Pico y te me cuidas. Voy a tirar este dadito. Va a tener un numerito. Cada uno, si se dan cuenta, tiene un numerito. El número que salga, le vas a tener que dar un piquito. En la boca. En la boca. Soy cazada. ¿Ese es el reto? Sí. ¿Dale un piquito a alguien? ¿Aquí yo escoja? El que salga en el dado. Pero es que es un piquito. Tú le puedes decir a tu esposo, mi amor, era un juego. ¿Por qué quieras que te vas a tirar? En el lugar de los casos, haría yo. Lo bueno, lo... Oye, listando por si acaso. Tacho. Tacho, yo lo hago si es pico nomás. No me van a sacar la lengua, por favor. ¡Los mato! A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Perdón, Tydee, perdón, Tydee. Bueno, entonces se va a parar. Jay y Lalita. Un piquito es un piquito. Pero ella tiene que venir a mí, no yo a mí. Bueno, un piquito. Un pico, un pico. Estamos las dos perequietas. Tres, tres, tres. Dos, uno. Era lo mejor. ¡Esto ya ganó! Mi querida Jay, eres la ganadora. Chicos, tengo un comodín. Quien tenga el comodín, podrá asignar a un compañero del equipo de ella para que haga el juego por ella. Sin embargo, el premio y el puntaje se lo llevará el dueño del comodín. Bueno, chicos, han terminado el reto sorpreso. Tenemos una invitada muy especial. ¡Gena! ¡Toto! Y que falta de respeto conformados los dos equipos. Cuando ustedes saquen el sobre morado, ese va a ser el más complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!